Hola amigos, amigas, un video más, si no estás suscrito, suscríbete, comenta, comparte A los elementos de la Fuerza Armada y de la PNC que están haciendo abuso bajo este régimen de excepción y que se basan en la fuerza, que torturan, ustedes van a ser juzgados, sépanlo, les va a llegar el día hoy se sienten hinchados por el tema este del poder, pero les va a llegar el día donde ustedes van a ser juzgados de la Fuerza Armada y de la PNC que están haciendo abuso bajo este régimen de excepción y que se basan en la fuerza, que torturan, ustedes van a ser juzgados, sépanlo, les va a llegar el día hoy se sienten hinchados por el tema este del poder, pero les va a llegar el día donde ustedes van a ser juzgados de la Fuerza Armada y de la PNC que están haciendo abuso bajo este régimen de excepción de la Fuerza Armada y de la PNC que están haciendo abuso